Pese a que la siembra de semilla temporal terminó el pasado 25 de julio, el titular de Saber en el municipio de Esnillo informó que hay varios campesinos y productores que sembran un poco tardío con la esperanza de que se dé su cosecha, ya que actualmente se vive una verdadera crisis por la falta de lluvia y esto ha provocado una gran sequía en la región. Hemos notado que en algunas partes sembraron a tiempo, sin embargo es menor la superficie que hubiéramos querido que se estableciera, se vencieron las fechas óptimas de siembra de frijol y maíz para el 25 de julio y a partir de esas fechas pues se empezaron a ser fechas para granos pequeños como avenas principalmente, algo de trigo, algo de cebada, pero más bien encaminado al forraje. Entonces, si en estos días cayera una buena precipitación, seguramente los productores harán las siembras de estos cultivos, pero también han acostumbrado a que en los últimos años, aunque sean fechas tardías, pues han establecido frijol, aunque no es lo más recomendable, pero debido a las características y su forma de trabajo, pues han optado a arriesgarse, sin embargo pues no es lo óptimo. El maíz principalmente para forraje, ya que el forraje pues es un poco de un ciclo más corto y aquellos quienes cuentan con ganado, pues van a tener la oportunidad de que habiendo buen desarrollo, podrán cosechar algo para su ganado. Es difícil pronosticarlo a estas fechas, sin embargo, estamos a esa expectativa y las autoridades pues tendrán que tomar las precauciones o previsiones. Esperemos que se compongan las próximas semanas y que las heladas pues no lleguen temprano, de esta manera podamos obtener el grano para alimentar a nuestra población. En riego ha habido buenas cosechas, sin embargo, también es importante el ciclo de lluvias, ya que esto nos va a permitir reducir costos y también los mantos freáticos pues se vuelven a alimentar y así el nivel freático pues nos sigue bajando. Con imágenes de Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.